Íbamos rajados y nos dimos cuenta que el promedio estaba en el informe de nota ¿Qué es lo más lógico hacer, chiquillos? A ver si van entendiendo el tema Alguien puede decir, profe, empiezo con alguna... Ya, pero ahí usted está viendo cómo se hace Pero ¿dónde hacerlo? ¿Qué es lo más lógico? Según usted, a esta altura, ¿qué sería lo más lógico hacer? Oye, pero ya, oye, esta... Un gorrito, tiene que ir aquí Uy, te dejó de toda la cuestión Ya, a ver, vamos a esperar que hagan todos los dibujitos y... Permiso Ya, chuta el troll body, güey Feliz cumpleaños Gracias, tirnecito Y le quedó aquí, quedó todo grabado Intensidad Me da vergüenza, eh Gracias, viejo, gracias Quiero mis regalos, nada que feliz cumpleaños Mira, no más Ya, las ofrendas Recibí una aquí, muy exagerada, muy buena Ya, un minuto perdido del video ¿Qué sería lo más lógico para el cálculo del promedio? A ver, ideas, no más Sin que me digan cómo hacerlo, sino que dónde hacerlo Porque ya creo que todos sabemos que hay que hacer un ciclo, el acumulador Dividirlo por la cantidad y ahí tengo el promedio Eso es Python, pero el tema es dónde, viejo ¿Te refieres dónde hacerlo si lo hacemos en la clase adulta? De hecho, yo asumo que debiese ser acá ¿Ya? Porque es... Entonces tú decís, ¿es mostrar notas? No, porque el mostrar notas debe mostrar las notas El ingreso debe ingresar las notas No puede meter una cosa ahí Ahí crear otra, ¿qué? Otro método Otro método Alguien puede decir, profe, pero es que... Ah, reutilicemos, mira, aquí tenemos un for Y empieza con el flight Y empieza con el flight ¿Enfero aquí? ¿Enfero aquí? No, viejo Si el mostrar notas se llama mostrar notas ¿Y qué debe hacer? Mostrar notas, viejo Entonces, no se ponga flight ¿Ya? En el pedir notas entonces No, viejo, no, tampoco Aquí se ingresa, no Entonces, y ahí llegó Llegó un juaco Y dijo, profe, hagamos otro Otro de esos cositos Ya, esos cositos se llaman Métodos Se me olvidó Y lo que va a retornar Es el promedio El promedio Va a ser de las notas Las notas son float Por ende, el promedio va a ser float ¿Cierto? Fíjate toda esa, digamos, lógica que Get promedio O puede llamarse también No sé Calcular promedio Yo le puse get porque voy a retornar algo Voy a obtener El plot Y ahora sí, tengo que recorrer Las notas Así ¿Cómo recorro, chiquillos? Con confort Con confort Ja, ja, ja X, D, D Bien V nota Bueno, la misma historia V nota Leng, bla, bla, bla Y ahora Ahora sí viene lo que dijo Claudio Profes, necesitamos un acumulador Para el que suba Bueno, pero Debe ser float Porque son notas Lo voy a llamar suma Y esto es Python Recuerden Como repaso de Python Los acumuladores deben empezar en cero siempre ¿Ya? Y debo sumar la nota actual ¿Cuál es la nota actual de un vector dentro de un for, chiquillos? V nota V nota Sí, o sea, eso ya debe estar así Pero casi Aprendido así La nota actual dentro de un for Porque varios Ya el día jueves pasado Vi varios que querían hacer esto, por ejemplo Fuera del for Y mostraban de notas así Y decía Profes, tengo un error aquí Y decía Es que ahí Fuera del for No hay ningún sentido En eso Y decía Ah, entonces mostremos eso Y ahí Están mostrando Todas las notas Pero las muestras como objeto Te va a mostrar una cuestión Súper rara Entonces, dentro del for La nota actual La voy sumando ¿Sí? Calculo el promedio Suma dividido cantidad O sea, venotas.len Y retorno el promedio Para que alguien lo utilice En alguna parte Todo está sectorizado, chiquillos ¿Podríamos haber usado El mismo for Que muestro para calcular? Sí Se podría haber hecho Se podría, absolutamente Incluso usted para la prueba Si lo confunde mucho Mucho de eso Lo puede hacer Y ese Y eso Ese 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 for Ahí va a estar bien Va a ser lo mismo que acá Pero la lógica va a estar mala Entonces ahí es donde empezamos Profes, usted pidió ABC Yo hice ABC Y yo tengo un 5 ¿Cómo es la cuestión, profe? Me quieren gatusar Profes, embaucador Ah, este loco me cae mal El 5 El 5 No, no, no Si yo le digo Claudio, ven para acá Claudio, ¿por qué tienes todo aquí En una main? Eh, es que me Es que me Y ahí empezamos No, profe, es que pensé Entonces no Sectorice Pa, alumno ¿Sí? Ahora Que cada método se llame Por lo que hace ¿Qué es promedio? Calcula el promedio Si usted tira un soude acá Porque quiere mostrar acá el promedio Tampoco está bien Porque eso es obtener el promedio ¿Ya? Son tips Muy tips Para que usted vaya escribiendo ¿Ya? Ahora ¿Dónde muestro el Promedio? Según el software Que el profe pidió ¿No? Según digamos Muestra las notas Y antes de cerrar Digo promedio ¿Y dónde muestro Las notas, chiquillos? Mira De hecho, se han estado Es mostrar notas, profe Listo Y antes de cerrar Yo digo Con letra mayúscula promedio Y el profe puso Unas flechitas Para eso Dos puntos flechitas O sea Para que el profe Para que no joda por eso Más Y concateno El promedio ¿Dónde calcula el promedio, chiquillos? En get promedio Por lo menos yo puedo decir Perfectamente Get promedio Mira que Cosa más brígida Del universo Más brígido Trígido Bad Bunny Bad Bunny ¿Cómo te pones conejito malo, hijo? ¿Quién te toma en serio Cuando tú te pones conejito malo, hijo? Bueno, en fin Quedó ese video hasta acá Y Quiero creer Que entendieron, chicos O sea, que Más o menos captaron la idea Porque varios me dijeron Profe Acá el promedio Se puede Pero ya no sería Solo mostrar notas Sería mostrar notas Y Digamos, calcular Profe Hice un método especial para eso ¿Ya? Un método especial ¿Listo? Viejo Dime Ya, ¿dónde? ¿Sí? Sí Cuando yo digo get promedio ahí, muchachos Va a llamar El método acá Y como retorno Sé dónde sea que esté O sea, si yo llamo, por ejemplo Aquí Llamo con un south A get promedio Lo llama Hace todo lo que tiene que hacer Y me entrega El promedio Por eso yo No, no Da igual Por ejemplo El get puede estar En la parte de arriba Yo lo llamo de abajo O donde sea Lo que sí quiero que entiendan Que cada vez que yo llamo A get promedio Me va a entregar A retornar, viejo Me va a retornar Por eso está ahí la palabra Mira Return No sé cuánto más podemos ¿Ya? La palabra return es como que tú Ese método me entrega a mí O devuelve El promedio ¿Sí? Ahora, cada vez que yo llamo A ese método Me va a entregar El promedio Si no hay notas Ese promedio va a ser Cero Pero se va a caer aquí Quizás ¿Ya? Ah, no, no, no Quizás no Estoy purinchando Entonces Yo lo llame acá Por ende Llama a ese método Hace toda la cuestión Y me retorna La suma dividida La cantidad ¿Cachai? Ahora ¿Cómo se puede hacer eso igual? Para que quede más claro incluso Usted puede aquí Declarar Flow promedio Igual a eso Y después muestra El promedio Y va a dar lo mismo O sea Es la llamada de una función La guardas en un En una En una caja Y muestras esa caja ¿Ya? Correcto Si yo, por ejemplo No fuera return Y esto fuese void ¿Sí? Envía error inmediatamente Ahí, viejo Te dice, viejo ¿Qué estáis haciendo? Está ahí Mira Incompatible types Void No se puede convertir a float Te dice Incluso te lo indica ahí Y alguien puede decir Profe, pero entonces Hagamos acá Por float Promedio También puede ser Pero yo le puse Get promedio O sea, obtener promedio Si lo haces de esa forma Mati O sea, donde aquí yo muestro esto Este método Debiese, digamos Llamarse por norma Mostrar promedio ¿Cachai? Es un tema con los nombres también Cualquiera de las dos formas Me da igual Ya si lo haces así O así Ahora ¿Cuál está más profesional Y más vígida? Más bacán Esa, viejo ¿Ya? Y específicamente Esa Ya Tenso Video muy, muy tenso Vamos a dar un break De 15 minutos, chicos Para que se despejen No, no, no No, no No, no No, no No, no